Hola, muy buenas a todos los que les de ares, bienvenidos a este nuevo vídeo, vamos a empezar el siguiente episodio de este 2K Showcase, el de Austin 316. Ya veis que tenemos ahí completado el 4%, así que vamos a por el siguiente capítulo. Como ya os dije en el anterior capítulo, en el número 1, teníamos un extra y es el que vamos a jugar ahora, y es Stonin Steve Austin vs Ricky Steamboat. Este combate tuvo lugar en Bash at the Beach del 1994, y es por el WCW United States Championship, así que vamos a empezar. Bash at the Beach, 17 de julio de 1994, Orlando, Florida, Stonin Steve Austin, Ricky the Dragon Steamboat. ¿Quién saldrá victorioso como WCW? ¿Podrá Ricky Steamboat superar a Stonin Steve Austin? Hay pelea en Bash at the Beach. Bueno, aquí tenéis la entrada de Ricky Steamboat. Amigos y caballeros, el siguiente combate por el United States Heavyweight Championship. Esa, una caída. En primer lugar, el aspirante, desde Charlotte, North Carolina, con un peso de 107 kilos. Ricky the Dragon Steamboat. Bueno, vamos a pasarlo, porque ya sabéis como en 2K15, 2K14 se solían hacer bastante largos estos vídeos. Y vamos a pasar las entradas, porque aquí viene Stonin Steve Austin. Ahí lo veis cuando tenía pelo. Y su rival, desde Hollywood, California, con un peso de 115 kilos. El United States Heavyweight Champion, Stonin Steve Austin. Y bueno, aquí va a empezar el primer combate, suena la campana y nos pone que provoquemos daños a Ricky Steamboat, pero... Ah, vale, sí, o sea, se va cargando la barra que tenéis ahí, que no especifica qué cantidad de daños. Bueno, según le vayamos atacando, va a ir subiendo esa barra. Ya veis lo rápido que sube, se contan solo unos puñetazos. Atención al enganche. Atención... Suplex, muy bien aplicado. Atención, ahora es Steamboat quien ataca. Atención, Stoncall conectando los puñetazos. Y ahora nos pone que escapemos del Slipper Hall, que es este movimiento que nos está aplicando ahora mismo. A ver, parece que va a ser fácil, porque lo estamos consiguiendo rápidamente. Y ahí estaba. Y ahora, siguiente objetivo, hazme un pin a Steamboat. Bueno, otra vez estamos haciendo un combate bastante rápido, la verdad. El siguiente fue de unos pocos minutos. Atención, porque tiene el remate. Vamos a hacer el pin. Atención a la cuenta. Uno, y se libra. Uno, dos, Steve Austin frustrado. Ricky Steamboat sigue escapando y demostrando su aguante. Y Austin intenta una nueva estrategia aquí. Todos sabemos que Steamboat es muy valiente. Estas dos superstars se conocen muy bien. Mira a ese tipo. Oh, Austin tiene que pasar al plan B. Steamboat se yergue. Los dos están de muy buenas condiciones. Vaya, oh, oh. Y una mala caída para Austin. Y el veterano Steamboat de Charlotte, North Carolina, creando cierta distancia. Atención, la patada. Caray. Steve Austin debería aprovechar ahora. Esa patada frenada de impulso que iba a poner Steamboat. Vaya, ¿qué va a pasar aquí, JR? Steamboat. Y oh, las cuerdas. Y Austin vuelve a dejar Gares más de 100 kilos sobre el cuerpo de Steamboat. Ahora está burlando de Steamboat. Austin burlándose del veterano, pero no creo que Austin vaya a desquiciar a Steamboat. Steamboat es muy veterano. Ya ha pasado por esto. Y mira eso. Ala, ala, cuidado. Una inversión. Un Stangun. Steamboat ha ejecutado un Stangun al movimiento de Austin sobre Austin. Atención. Ya se ha acabado la cinemática y seguimos nosotros. Y es Steamboat quien viene a atacarnos. Y nos dice que tenemos que hacer un Irish Sweep contra una esquina. Pero primero estamos aquí aplicando daños con patadas y puñetazos. Y lo mandamos a la lona. Atención. Uno, dos, tres. Tres puñetazos a Ricky de Dragon Steamboat. Encima vamos con el Irish Sweep. Mira eso. Austin lanza a Steamboat contra las cuerdas y hemos desbloqueado algo. ¿Qué intenta hacer J.A.O.? Austin, el United States Champion. Intentos tontos. Piledriver. Inversión. Ricky de Dragon Steamboat lo invierte. Y otra inversión. Otra inversión. A estos hombres les está costando mucho invertir esos TomStom. Y Steamboat. ¡Oh! Junta las manos y deja caer a Austin. El United States Champion. Sobre su cabeza. Steamboat debería ir a por la cuenta. Pero está agotado. Steamboat busca algo más. Otro ataque. Creo que Steamboat quiere hacer algo grande para acabar de una vez por todas con Austin. ¡Oh! Austin quitando de en medio al árbitro. Si no lo conoces, diría que Austin estaba intentando que lo descalificaran. Creo que lo ha logrado. El árbitro dice que se acabó. Espera un momento. Steamboat está hablando con el árbitro. Steamboat puede ganar el United States Championship por descalificación. El combate sigue. Te cierra los puñetazos. Steamboat ahora con puñetazos como pistones en la cara del United States Champion. Oficionado y sweep. Agacha invirtiendo. Le cierra la planchita. Crossbody. Lo invierte. Uno. Dos. Los pies. Los pies. Tiene los pies en las cuerdas. Eh, árbitro. Los pies de Austin estaban en las cuerdas. Steve Austin gana. Y bueno, una vez más un combate muy rápido. De hecho, este aún más rápido que el anterior. Y por ahora, los dos combates que llevamos se me están haciendo bastante fáciles, la verdad. Bueno. Ahí lo veis. El combate extra conseguido. Vamos a ver lo que hemos desbloqueado. Arena. Y personajes. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Los locos luchadores. Espero que os haya gustado mucho este nuevo vídeo. Si es así, espero que le deis like. Porque ya sabéis que eso es la base de ayudar a todo youtuber. Y así que podamos seguir creando contenido y subiéndolo para vuestro entretenimiento. Y bueno, os adelanto. El siguiente combate será Stone Cold contra Bret Hart en Survivor Series de 1996. Así que locos luchadores. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.